Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Renault RS19 de la temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, como ya sabemos estamos muy cerca cada vez del 18 de febrero cuando empiecen los test de pretemporada en el circuit de Cataluña y bueno, como sabemos con este auto el equipo francés quiere estar a la altura de los dominadores de los últimos años como son Red Bull, Ferrari y Mercedes y bueno, recordemos que este año el equipo contará por primera vez con el australiano Daniel Richardo y nuevamente con el alemánico Hülkenberg y ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos verlo desde el costado derecho mostrando la trompa del auto aquí podemos ver el auto desde el frente aquí podemos ver el auto desde arriba aquí otra imagen más del auto desde el costado derecho bueno, aquí está durante la presentación mostrando como detalles los tomas de aire laterales y que otras cosas más aquí podemos ver de nuevo el frente del auto en este caso, bueno, la nariz bueno, aquí podemos ver al auto junto a los dos pilotos podemos verlo junto con Daniel Richardo y Nico Hülkenberg bueno, aquí otra imagen más del auto mostrándoles la nariz bueno, aquí podemos ver lo que es la parte de la cubierta del motor bueno, aquí podemos ver otro el costado izquierdo el anterior era el derecho de la cubierta del motor bueno, aquí podemos ver de nuevo el auto desde el frente aquí de nuevo el auto desde arriba aquí nuevamente el auto desde el frente bueno, aquí podemos verlo desde la parte de atrás aquí también desde la parte frontal aquí también desde la parte frontal visto desde el costado derecho aquí están los pilotos a la derecha Daniel Richardo y a la izquierda Hülkenberg bueno, aquí podemos ver el auto junto a los dos pilotos y bueno, aquí podemos ver un detalle de la nariz del auto mostrando el logo, el nombre del modelo y la bandera francesa y aquí nuevamente el auto visto desde el costado derecho y desde el frente y bueno, y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, aquí vamos a ver el auto y bueno, aquí vamos a ver el auto